Bueno, fútbol, de hecho empecé a jugar a fútbol sala en el colegio, en Santa Teresa, como actividad extraescolar. De hecho, aquí en este campo de la sala veníamos a jugar alguna vez, pero era una cosa como extraescolar, poca cosa. Como fútbol fue en la victoria, recreativo de la victoria, empecé a jugar como alevín. Y estuve siempre en la victoria hasta el año, bueno, juveniles, empecé a amateur, pero por tema de lesiones, me quedaron de las rodillas y tal. Jugué media temporada en el amateur, pero ya tuve que dejar el fútbol. Y después, pues nada, lo típico, pachanguitas con los amigos, torneos, de fútbol 7, fútbito, íbamos bastante por lo que era el UDIR, luego fuimos a Sonroqueta. Y bueno, digamos, el fútbol no lo había abandonado, seguía jugando un poco de esta manera. Y luego empecé a jugar a fútbol de empresas hace creo que 4 o 5 años, no hace mucho. Después de más de 20 años de no jugar a fútbol. Y bueno, en el fútbol de empresas sigo jugando. Como entrenador de fútbol sala, pues ha sido más bien por obligación, porque en el equipo de mi hijo, aquí en el colegio, mi mujer es maestra de aquí, y en su momento pues faltaban entrenadores y fue más bien obligación, necesidad y me puse a hacer entrenador para que tuvieran equipo los niños y tal. Y bueno, ya creo que empecé con mi hijo pequeño que tenía 4 años, 5 y ahora ya tiene 14, con lo cual ha habido años que ha hecho falta que haga de entrenador, otros que no. Si no es necesario prefiero no hacer de entrenador, pero normalmente hace falta y ahí estamos, compaginándolo. Sí, he jugado siempre, bueno, nos hemos ido cambiando de nombre. El que más tiempo ha estado como nombre es Aluminio Sanz, ahora estamos también cambiando el nombre. Pero siempre he estado en este equipo, a raíz de Juan Cladera, que es el que organizó el equipo en su momento cuando lo sacaron. Y de hecho un día en Manacor nos pitaba el equipo que estaba entrenando, el fútbol sala, y me enganchó por ahí y me dijo, mira, necesito, nos hace falta gente, ya he pensado en ti y tal, a ver si te vienes. Hombre, el gusanillo siempre estaba, creía que no estaría a la altura después de tantos años, pero bueno, poco a poco vamos haciendo. Intentamos aguantar lo que se puede. Sí, y bueno, es el tema de la competitividad al final, el hecho de que juegues torneo, igual que si juegas un torneo o si juegas fútbol de empresas, al final estás compitiendo, ¿no? No es fútbol federado, está claro, pero tampoco es la pachanguita de que te lo coges menos en serio, ¿no? Siempre el tema de la competición siempre me ha atraído, es una cosa que me motiva, poder intentar siempre dar el máximo en lo que hago. No me queda más remedio que jugando a fútbol de empresas hoy en día dar mi máximo, porque yo soy de los veteranos del equipo y de la categoría. Y la verdad, me lo paso muy bien dentro de nuestro grupo y bueno, ya veremos lo que aguantaremos. Tengo de referentes a algunos jugadores que con 50 años aún están por ahí pisando el campo y bueno, ya veremos, poco a poco, a ver si algún día puedo coincidir con alguno de mis hijos en el campo. Fútbol de empresas, bueno, creo, hemos llegado un par de, llegamos a una final de copa con el Arenal, recuerdo que fue la que tuvimos más cerca como título, no hemos conseguido ningún título todavía, siempre somos los segundones últimamente y con el Arenal siempre, últimamente pues lo está ganando todo, de verdad que es un equipo muy conjuntado desde hace muchos años y hubo un torneo, una copa que llegamos a los penaltis y justamente yo fallé el último penalti, el penalti décimo, así que es lo máximo que hemos llegado de momento, pero estoy seguro que con este grupo de gente, además son jóvenes y tal, seguro que pronto conseguiremos algún título. Uf, yo la verdad, el fútbol sala, ya dije, empecé de pequeñito, pero nada, yo fútbol sala, sobre todo a nivel técnico, no tenía ni idea. Y hoy en día puedo decir, de hecho mis hijos están jugando a fútbol sala, tengo uno de 14 y el otro de 10 años, que han jugado ahora, y la verdad es que prefiero que jueguen a fútbol sala, me gusta mucho más el fútbol sala. A la hora de yo practicarlo, pues claro, yo sé, a nivel técnico y táctico y todo eso, pues he jugado siempre a fútbol, igual que ahora he entrenado distintas categorías y, por ejemplo, ahora que mi hijo pasaba a ser cadete, yo no me considero preparado a nivel táctico para llevar un cadete, por falta de conocimientos, pero sí que como me atrae mucho más el juego, de hecho ahora somos socios del Palma Futsal, vamos a verlo y prefiero ver un partido de fútbol sala que no un partido de fútbol, la verdad. Y bueno, todo aporta en cada lado, ¿no? La intensidad, ahí cambia mucho el juego, ¿no? En el fútbol sala sobre todo ese tema de intensidad, es clave, todos los jugadores son importantes, en un equipo de 11 puede haber un jugador más flojo o un buen jugador no puede hacer un equipo, hay excepciones como Messi y algunos así, pero en el fútbol, en el fútbol sala se nota más la necesidad de todos los miembros del grupo, los que están jugando. No sé, ya veremos si llegaremos algún día, no sé, tendrían que dar el salto al fútbol, ¿no? Que alguno, el pequeño sobre todo, tiene ganas de probarlo, él quiere seguir jugando al fútbol sala, pero también le gustaría jugar al fútbol, todo no se puede, ya veremos, yo al menos aunque sea alguna pachanguita seguro que sí, ya veremos si a nivel de empresas eso es complicado, ¿no? Pero bueno, pachanguita es seguro, espero que las lesiones, las rodillas, el cuerpo aguante, ese es el objetivo. El problema es combinar trabajo con la competición, ha habido años que nos lo han pedido, de hecho hubo un año que podíamos haber ido, pero es difícil, en mi caso, por ejemplo, como profesor, es complicado las fechas, que coinciden, pero bueno, nunca se sabe, ya veremos.